Música 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 Lolo utakawede lo Ema yoya amari wingo Ama yoya amari wingo Nyaya mona ndao Se wasena ndao Nyongayona ndao Baka mona ndao Tubekan ndao Nyaya mona ndao Se wasena ndao Wafekan ndao Ema yoya amari wingo Ema yoya amari wingo Ema yoya amari wingo Ama yoya amari wingo Ama yoya amari wingo ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!